¡Venga, venga! A tiros, bombazos y pedradas se enfrentaron agentes policiales y estudiantes pertenecientes a los grupos estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, recinto San Francisco de Macorís. Los enfrentamientos iniciaron pasadas las 10 de la mañana de hoy en la parte frontal de esa alta casa de estudios y el dirigente del FELAVEL, Joel Martínez, ofreció los detalles de la misma. Bueno, primero nosotros queremos decir que el movimiento estudiantil en el día de hoy, entre las actividades de protesta que pensábamos realizar, era un encendido de vela. Nosotros cuando llegamos en la mañana nos encontramos con la universidad militarizada por parte de la Policía Nacional, algo que el movimiento estudiantil lo indignó y a los estudiantes también. Nosotros rechazamos esa militarización por parte de las autoridades de la policía y responsabilizamos al general Neville Pérez Sánchez de lo que pueda suceder en este momento en la UAS, recinto San Francisco de Macorís. No vamos a permitir que nuestro centro llegue a los tiempos de Trujillo, cuando la policía penetraba y prácticamente militarizaba también la universidad, pero también el gobierno de Baraguen y que esté en este gobierno de Danilo Medina y que es responsable también Leonel Fernández, porque son padrinos de la corrupción.